¿Qué tú tienes? ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿Tú una foto? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, me trae 69 súper bien. Sí. Bueno, ahí está, Raúl, y la serie sigue. La actriz de Adriana Fonseca, señores, transmitió en vivo un incidente que le ocurrió mientras viajaba en un Uber allá en México. Vamos a escuchar. No sé qué hacer. Voy arriba del carro. Voy en el segundo piso. Me recogí una cuadra más adelante. Me viene gritando. Venía casi chocando. No, no, no. Cuando le dije que le bajara, me dijo que bajara mi pie de un lugar donde traes el carro asqueroso y me paso. ¡Ah, mi coche está asqueroso! Me viene gritando. Dice que soy racista. Le dije que soy Adriana Fonseca, que por favor, y me dice que le dije que está palgrafa y que soy racista. Vigo con un perrito y me dice que... Y tú eres una clasista y racista. Al perrito no te le ha hecho nada, está hermoso. Déjamelo si quieres. Tú eres la desagradable. Pues la actriz luego sacó un comunicado por escrito explicando que lo que había pasado antes del en vivo, obviamente, fue la que la llevó a hacer el en vivo porque parece que estaba medio agresivo el conductor y el chofer. Esperemos que todo esté bien con ella. Pero qué susto. Sí, qué susto. Sí, qué susto. Sí, ay no, qué susto, qué feo. Bueno, señores, Laura Zapata, por su parte, regresó de sus vacaciones en España. Escuchen cómo arremetió contra el gobierno de México al ver las condiciones en que se encuentra el aeropuerto. Vamos a escuchar. ¿Qué le pasó en el pelo? Es una vergonza definitivamente nuestro aeropuerto, Bonito Juárez. Está descuidado, es sucio, la escalera eléctrica no sirve, nadie sabe nada, hay bolas, hay tráfico, hay... Qué cosa tan horrorosa. Sigan votando por estos malditos de morena. Bueno, ahí está Laura Zapata, siempre contundente con lo que dice. Bueno, y otro que no se quedó callado fue Sixty Nine, quien arremetió contra el comunicador dominicano Santiago Matías, pero no sin antes complacer a un pequeño fanático que se le acercó. Mirenlo aquí. Mira, este video yo te lo quiero decir con toda la sinceridad para los foques. Mira, tú eres un c***o de tu madre, oíste, y lo digo con toda la falta de respeto. Me c***o de tu hijo que tú tienes. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Me c***o de la madre tuya, me c***o de la madre. ¿Una foto, una foto? Sí, vámselo, vámselo. ¿Dónde estás tú, Solana? Ey, no tengo, pero tú la subes, yo la veo. Está bien, mira, me c***o de aquí en el video. ¿Ya lo qué? Ya tú sabes. Mira, me c***o de la madre tuya. Tú y tus 200 páginas de campaña sucia que tú tienes, tú te pones ahí como un viejo vago, ahí te pones a subir cosas que te conviene a ti. Eres un, un... Tú me dijiste, llega al patio, llega al patio, estoy aquí, mira, hasta en la calle, mira. Con una muña y el show. Tú eres un cobarde, yo me meto en la calle, yo solito, sin seguridad y de nada. Me c***o de tu hijo, me c***o de tu madre, me c***o de una esposa tuya. Tú eres un cobarde, yo llegué aquí al patio, tú eres un payaso, te quedaste como un payaso. Bueno, de verdad que el personaje nuevo de esta serie me encantó, que es el niño dominicano, que dijo, no, yo no tengo celular, pero dame una foto y tírala, que luego yo la agarro de tu página, que lindo, que Dios lo bendiga. A mí cae 69 súper bien. Sí. Bueno, ahí está, Raul, y la serie sigue. A nosotros nos cae súper bien. Bueno, eso es todo de mi parte. Sí, pero aparentemente... Y me dolió mucho cuando no pudo cantar en Puerto Rico, que iba él con Yailin y iban a cantar allá en Puerto Rico para Premios Juventud. Pero bueno. Más esperados y nada, no pudo pasar. Así es. Gracias, Clary. Gracias a ustedes. Gracias, Clary. Llama a Danilo. Gracias. Gracias. Gracias.